Jorge Enrique Sánchez Guerra está viendo Levor Chico de Pepa contigo al recuento de los dados Desde luego ahí vemos a Strongman dejando una desnucadora horizontal Para que en todo lo alto, para que Héctor Garza besara la lona Y con eso 1, 2, 3, cadena 3 Los técnicos se llevan esta primera caída de este combate súper estelarísimo Porque los demás fueron estelares Aquí todos son estrellas en el Consejo Mundial de Lucha Libre Señor Sánchez Guerra Y ahí gana Strongman porque hay que recordar que Héctor Garza es el capitán del bando de los rudos Y por esa manera ha ganado el bando de los técnicos Así es que les recuerdo que la lucha del Consejo Mundial Se ve y se vive diferente con todo y las bellas Solo aquí con el Cesarín en cadena 3 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A ver Chucho! ¡Y regresamos! ¡Y regresamos! ¡Y regresamos! VOLVER, VOLVER A ESTA SEGUNDA CAÍRA. PERO DEJENME VER A LAURITA, 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 DIRECTA DE BUENOS AIRES. COMO QUE TENÍA AHÍ ALGUNOS AGUJERITOS ESTA SEGUNDA CAÍRA. YO NO SÉ, PERO BUENO, ELLA VIENE DESDE BUENOS AIRES, DE LA ARGENTINA, Y ESTOS VIENEN AQUÍ, EL SEÑOR STONGMAN VIENE DE LA UNIÓN AMERICANA, Y EYTOR GARZA VIENE DE MONTERREY, Y BUENO, MIRA, Y LE DICE, ESPERAME, NO ME QUIERAS MALATENER Y LE PIDA, LE PIDA PERDÓN DE RODILLAS. SI, DICEN, NO, SOY UN ANGELITO. OYE, EYTOR GARZA, QUE VENE MUY CRECIDO, PORQUE ES NOVO CAMPEÓN DE PAREJAS, CON EL MISTERÁGILA, NO. SI, EXACTAMENTE, UNO VA A VENIR CRECIDO. Y ME VOY CON EL CONTACO, JUAN MALDAV. CLARO QUE SÍ, IMAGÍNENSE, EYTOR GARZA, CLARO QUE AHORA VIENE COMO CAMPEÓN, PERO VIENE CON UNA HERENCIA LUCÍSTICA SU PADRE, DON HUMBERTO GARZA, FUE POR MUCHOS EÑOS CAMPEÓN NACIONAL DE PESO MEDIO, Y ES LA ENGELINZA QUE TIENE PARA TODOS ESTOS GRANDES ELEMENTOS. PERO QUÉ IGUALADO ES EL JUAN MALDAV, EYTOR GARZA, EYTOR GARZA. EYTOR GARZA, QUÉ EYTOR GARZA. NO, 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 ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN, MIRA LAS GUERAS, BIEN ENTRETENIDAS. OYE, YA EL ESTARSE ENAMORADO DE ESTAS GUERERAS. AH, NO, PUES COMO SE VAN ENAMORADO DE ESTAS GUERERAS. DE ESTAS GUERERAS. ASÍ ES QUE, SEÑOR TEPEPA, EL MÁSCARA DORADA, BRINCANDO COMO CHAPULÍN. DESDE LUEGO Y HACIENDO UNA SALIDA DE BANDERA, POR INCIMA DE LA TERCERA CUERDA SUFRIENDO, TREMEGUNDO PATADÓN DE EL TEJANO. Y BUENO, VAMOS A VER AHORA EN CONTRA DE LA MÁSCARA, SEÑOR SÁNCHEZ VERA, PATADÓN DE EYTOR GARZA, SEÑOR. NO, NO PUEDE SER. POBRECITO, AHÍ EN LA PASARELA QUE HA DADO MÁSCARA DORADA. Y ACÁ ESTÁ LA MÁSCARA, TREMENDA, DESNUCADORA, TERRIBLE. Y DESPUÉS, AHÍ EN EL VUELO, CARLITA DE LA CUESTA, AL POBRE DE LA MÁSCARA, LO ESTÁN DEJANDO COMO CHINAPINA. UNA GILLOTINA, VEN A LA MÁSCARA TAMBIÉN, CARLITA. SÍ, OYE, PERO QUÉ MANERA DE HACERLO, PEDAZOS. TERRIBLE Y TEJANO, PERO YA LLEGÓ ESTROMA Y DIJO QUE QUÉ 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 QUÉ, VÉNANSE CON UNO DE SU TAMAÑO, PAR DE GRANDULONES. Y AHÍ VÉCTOR GARZA HACIENDO SER MUY FORTOTE TAMBIÉN. AHÍ ESTÁ ENTRE LOS TRES DÁNDOLE AL TOMA. ES QUE SOLAMENTE ASÍ LO PUEDEN ENCOMINAR. Es un monstruo, ¿cómo quieres que no le den entre los tres? Y ahí lo tienen, ahora sí que bien agazapado. Ahí sí, es un monstruo, no te justificado. Y le van a dar a los aductores. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero esos parecen troncos de una secuoya. ¿Qué es eso? Exactamente, le va a dar con todo. Ahí viene y ándale en esta bella toma. Pues eso fue casi faul. No, casi, casi, Carlita. No le des ideas a este tirante. Y a Mendoza, que siempre se queja de todo. Y a Mendoza, porque... Es que nunca va a haber un faul de los rudos, por favor. Y bueno, se sube ahora la máscara también a recibir una dosis de castigo. Pues no sé si pequeña o grande, pero ándale, le están dando con todo a este pobre de la máscara. Ahí lo sostiene el tejano. Y el terrible, dice ahorita, vas a ver cómo te vamos a dar a llenar. Y bueno, ya lo sueltan. Dice, ándale, te vamos a dejar un poco libre. Y ahí está, Héctor Garza. ¿Qué libre ni qué nada? Ve nada más ahí como lo tienen el terrible y el tejano junior. Y Héctor Garza, nada más lo están casando, ¿sí? No van a acomodar. Y no van a acomodar. Y no van a acomodar. Exactamente, ya viene Héctor Garza. Y allá está la etapa. Tremendo patín que le acaban de acomodar a esta máscara que lo han dejado fundido afuera del cuadrilátero, mi querida Carlita de la Cuesta. Oye, se vino toda la familia, ¿no? También la máscara, qué barbaridad. Y bueno, oye, ¿qué es esto? Máscara dorada, entre tanto, o sea, más bien Héctor Garza. Lo va a dejar caer aguas. Ahí ya, arriba, arriba del cuadrilátero. Sí, 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 no lo va a dejar con... ¡Ay, fíjole! No, para... Como costal de papas al pobrecito. A Chucho Tepepa le dolió. ¿Cómo no le va a doler, señor Tepepa? Desde luego, ese crush militar estuvo en todo lo alto y con toda la barba. Bueno, lo dejaron al pobre máscara dorada. ¿El volantín? ¿Cuál dorada? Máscara de pobre. Ahí va el volantín. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí lo está recibiendo precisamente el Tejano Junior con estas patadas. ¡Ay, ya está ahí! Y lo han dejado ya en calidad de calcomanía. La máscara ha sido vencido por estos rufianes. Y ven nada más a la comandante, ¿eh? Sí, ya vamos. Disfrutando la comandante. ¡Vamos, ya vamos! ¡Ay, strongman! ¡Ay, sí, fiel! A ver, si no nos lo va a ir a traer para Caguas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Contra el poste! ¡Contra el poste! ¡Ay, no! Oye, decía de la familia porque viene el papá y el hijo, Porti y Máximo y también él que es de la familia, ¿no? La máscara. Sí, es primo de Máximo, es sobrino de Brazo de Plata. ¿Por eso digo que se vino toda la familia? Sí, no, es que es sábado familiar. Que es educadora y ve nada más este cangrejo invertido, mi querido Chucho Tepepa. Y con esto, con esto están ganando esta caída los malosos. En la segunda caída es para los malosos, dice, ¡venga! Y no quiere que les hace la mano el popín y se enoga, le dice Héctor Garza, pues no quiero que me levantes el brazo. Y ahí está este terrible platicando con Héctor Garza y la porra de Tepito. Gritándole de todo, de verdad. Exactamente. Y no precisamente a los luchadores. Y a los niños felices en estas vacaciones, felices de estar aquí en la Catedral, en la Arena México. Saludos a toda la bella República Mexicana, donde quiera que estén amigos, que siguen estas grandes funciones como esta bella, las funciones de Cadena 3, señor Tepepa. Desde luego el público feliz, porque no hay otra manera de estar aquí en la México Catedral. Mi querida Carla de la Cuesta, vámonos al recuento de los daños. Hoy ahí vemos a Héctor Garza hacerle este volantín, como tú le dices, al... Máscara dorada. Máscara dorada y recibe con patadas voladoras ahí este tejano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de sufrir! Y luego veíamos a Héctor Garza hacerle esta tremenda deslucadora a la máscara. Mi querido Gerardo Mendoza, mientras le hacía también un cangrejo ahí, bastante doloroso. No, pobrecito. Le dolió hasta el corazón ahí al pobre de la máscara. No, no, pero sin duda alguna. Mira nada más cómo me lo dejaron, como chinicuil. Entonces ahí está, y ándale, acá repartiendo leña. Y de esta manera recordarles que la lucha del Consejo Mundial con esta bella toma se ve y se vive diferente solo aquí en... ¡Cadena 3! Amigo, no le cambies, que ahí viene lo mejor de la mejor lucha libre del mundo. Aquí por Cadena 3. Los mejores encuentros boxísticos. Más abiertos a tu pasión. Box. En Cadena 3, Boxión Internacional Batalla en América. Aldo Ríos de Argentina contra Saúl Carrión de México por el campeonato latino del CMB Peso Ligero. Campeonato FECAR Box Peso Medio Facundo Godoy contra Fernando Ezequiel. Y desde Ciudad Obregón, Sonora. Noé Muñoz contra Carlos Urias por el título del mundo hispano en Ligero. Sábado 9 de la noche, Canal 28 de Televisión Abierta y 128 de Sky y Cablevisión. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. ¡Y regresamos! Pero qué manera de regresar. ¡Ah, pero dejen que llegue! ¡Hombre, Strokeman, quítate de ahí también tú! ¡Lleguen que llegue a Carolina! ¡Nosotros también queremos ver, oye! ¡No, ya me la dejaron salir! ¡Ay, Jek, Jorgar, no te digo que eso! ¡Aguas, aguas, que ahora sí viene enojado, ahora sí viene enojado este! ¡El Strokeman viene bien enchilado! ¡Aguas, agárrenlo, porque ahora sí quiere maltratar a alguien, pero en serio, señor, señor Mendoza! Oye, como Toro de Lidia está ahí el Strokeman, nada más falta que le haga el tío a Ciclo Rásquez. ¡Ay, ay, ay! Nada más está burlando de recorrerse, le va a costar caro, mi querida, de la cuesta, ¿eh? ¡Ay, sí, Dios! ¡Le va a costar caro al de la garza! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Aguas, aguas, 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 porque ahora sí está enojado el Strokeman! ¡Quiere ahorcar ahí a este tejano, llega terrible, le da con todo, pero no lo suelta! Y hasta, ahí, ahora sí, hasta los dos, pero ándale, ahora sí lo están dando, porque si no, este, es un buen, pero tremendo, fraquetazo, pero aguanta, Candela, señor Mendoza, este canigo del Strokeman. Así es, ve, ve, Héctor Garza, ve, Héctor Garza, que le estaba pidiendo perdón, y ahora sí, te digo, te digo, Sánchez.